Con ustedes, las luces y las sombras del humor. Pocas nueces. Para mí, el agua tiene que seguir el ciclo natural del sistema. Pero yo creo que deberíamos igualmente aprobar la ley de riego, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que el que no arriega no gana. Pero, 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 ¿no es inconstitucional eso? Bueno, inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Esperen, esperen, yo no estoy de acuerdo, no sé si le voy a votar. ¿Vos no escuchaste hablar de disciplina partidaria? Ah, vos, siempre lo mismo con ustedes. Dale, seguinos la corriente, dejate llevar por este cauce. Sí, no vas a nadar contra la corriente, seguí el curso natural de las cosas. Dale, dale, votá que después lo hablamos en casa, grande. Vamos a probar la ley de riego, vamos a probar la ley de riego. Che, pero esto no tiene efectos negativos en el ambiente. Bueno, hay que ver qué dice el organismo del contador. ¿Cómo? No, 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 el organismo del contralor. Ah, claro, porque lo importante es regar las inversiones, fomentarlas, ¿no? Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar. En el Parlamento nadie dijo que genera cianobacterias. No, en el Parlamento lo que hay son ancianobacterias. Si la cosa sigue así, en vez de agua potable, vamos a terminar tomando agua por tablet. Lo importante para nosotros es que va a dar más productividad. Sí, y capaz en una de esas algún pequeño productor se termina beneficiando. Bueno, 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 pero esos son efectos colaterales, ¿no? Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. ¿No dicen que la Amazona es el pulmón del mundo? Bueno, nosotros no somos el riñón del mundo, estamos todo el día filtrando agua y haciendo cálculos. Sí, y hay que aumentar la productividad. Al final de cuentas estamos en un sistema capitalista. Estamos en un sistema capitalista. Estamos en un sistema capitalista. Pero, ¿por qué lo repetís? No, no lo repetís, era el ecosistema capitalista. Pero, bueno, no olvidemos que las exportaciones van a mejorar. Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. Las exportaciones van a mejorar. Necesitamos tener más productividad para aumentar las exportaciones. Y sí, es que la economía se nos está yendo como agua entre las manos. Miren, miren que con lo de la ley de riego después no vamos a tener vuelta atrás, ¿eh? Sí, es un embalse no retornable. Sí, pero ahora lo que necesitamos es bajar el riego, país. Es que la ley de riego, todo dicho. Lo bueno, lo bueno, es que va a crecer el agronegocio. Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. Las exportaciones van a mejorar. El agronegocio incrementará. Incrementará. ¿Tanto necesitamos que se incremente? Es que el sector del agro está con la soja al cuello. Sí. Necesitamos más cantidad de soja para exportar. Vamos, vamos. Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. Las exportaciones van a mejorar. El agronegocio incrementará. Plantaremos soja en más cantidad. ¿Será que plantaremos soja en más cantidad? La soja es nuestra plantación estrella. La soja se merece todo. La soja nos coloca a nivel mundial. La soja es un orgullo para nuestro país. La soja es el oro verde del Uruguay. La soja es nuestro puente al mercado chino. Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. Las exportaciones van a mejorar. El agronegocio incrementará. Plantaremos soja en más cantidad. El mercado chino nos recibirá. ¡Felicitaciones, un país del primer mundo! ¿Cómo se dice felicitaciones en chino? Bien, pero seré curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen con nuestra soja en China? ¿Qué hacen con nuestro oro verde? ¿Qué hacen con nuestro más preciado coletivo? ¿Qué hacen con nuestra plantación estrella en China? Bueno, bueno, bueno. Esas preguntas. Bueno, la soja... ¿La soja en China? Se la dan de compilidad a los chanchos. Vamos a probar la ley de riego, que las inversiones hay que fomentar, porque nos va a dar más productividad. Las exportaciones van a mejorar. El agronegocio incrementará. Plantaremos soja en más cantidad. El mercado chino nos recibirá. Y todo eso para... Alimentar a los chanchos en China. ¡Venga! ¡Vean! ¡Vean, Vecatón! ¡Vean! ¡Vean, Vecatón! ¡Vean! ¡Vean!